Pero le gustaba aclarar a la banda, la plata no le importaba. Cuando enseñar de caña en la mano, gritaban, pibas chapatas. Porque era ranchero, el indio filiano, era hijo de buena bata. Porque era ranchero, el indio filiano, era hijo de buena bata. Porque era ranchero, el indio filiano, era hijo de buena bata. Su negra miraba, una idea miraba al fin de ver la costaña. Cuando la blanda era redada, dejaba montré, siempre me hizo por donde quiera. Por eso los pueblos donde se paseaban Se la tenían sentenciadas Toda la noche que los asesinaron Venía a beber a sus amadas Dieciocho descargas se más descanaron Sin darle tiempo de nada Por una marrera murió por un bebé El hombre que tendrá a ver Por una marrera murió por un bebé Y el salario se desapareció Bueno, mi gente, bienvenido Se ven con el temazo por ahí Como lo siento esta noche Que padre, para toda la gente hermosa La gente está acompañando De verdad, muchísimas gracias